Música Debido a las pugnas internas e intento de fraude a la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite fueron expulsados y denunciados penalmente quienes encabezaran la Comisión de Honor y a pesar de una supuesta destitución, Benjamín Macedo seguirá como presidente de colonos con fundamento jurídico Son dos en contra de Francisco Mexuero por fraude una por daño en los bienes y contra el licenciado López Sán también una denuncia por daño en los bienes Para Francisco Mexuero serían tres denuncias que están ante el Ministerio Público y para el licenciado López Sán una Denunció el juego sucio del grupo Satélite Digno quienes pretenden introducir intereses propios y de partido a la asociación ¿Qué es lo que ha tratado de hacer esta administración? De alguna manera marcar esa línea y que quede perfectamente delimitado que venimos a hacer una representación vecinal, que no somos políticos, que esta asociación sigue y deberá seguir siendo apartidista porque no podríamos nosotros vencernos para algún lado, para un color y poder representar dignamente a nuestros vecinos El líder vecinal aseguró que al anteponer la transparencia y rendición de cuentas llamó el interés y ambición de algunos Y decidieron que esto puede ser un negocio para algunos porque todos pensamos de manera diferente y empezaron los embates que también como lo dijo acertadamente la periodista a la que le contesto esto no es nuevo, se da cada que una representación vecinal va a terminar porque quieren adecuarse para ver quién es óptimamente el que viene y le convenía a la comisión de honor Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán